bien buenas tardes amigo luis heraldo muchas gracias por la oportunidad que brinda de poder utilizar pues este medio tan visto por toda la población altagraciana a nivel regional nacional e internacional en esta ocasión quiero emitir un breve comentario tocante a la situación que está viviendo actualmente la república dominicana cuando nosotros vemos estos acontecimientos que se han estado suscitando en las últimas semanas con se miente a lo que son los feminicidios uno se pone a pensar que parecería como que nuestro país se quedó atrás en el tiempo y el espacio porque no pensábamos que para esta fecha íbamos a poder ver las atrocidades que nosotros hemos visto que se han estado suscitando el nosotros ver a una madre decapitar literalmente a su hija de seis años yo pertenezco a un chat de noticia nacional y yo pude ver la imagen de cómo quedó el cuerpo de esa niña y a la verdad que eso es algo asombroso eso es algo increíble entonces cuando vimos las declaraciones de ella una médico de profesión o sea no hay cualquier persona vemos que las declaraciones que la declaraciones que ella da es que una voz le dijo que hiciera eso con su niña cosa que eso es algo que no no es posible lo interesante de esto es que ella asistía a una iglesia que nosotros sabemos que para los problemas mentales y las enfermedades del trastorno del ánimo no tiene nada que ver con la religión pero se supone que si una persona está platicando una religión pues definitivamente esto ha de darle herramientas para que la persona pueda tener una administración de todos esos fenómenos que acontecen en la vida del ser humano que sabemos que después de la pandemia se incrementó los problemas de trastorno del ánimo la depresión la hipertensión todas esas cosas yo soy un experto en la materia pero nosotros en la carrera que desarrollamos dimos unas seis psicología y realmente estas materias que son afinen a lo que es la psicología pues le dan a uno la capacidad de uno poder esternar un comentario tocante a lo que es esta área entonces vemos también como todavía en este tiempo mire lo que pasó esta semana dos hombres uno quemó la mujer por cierto ayer esa persona también murió falleció y otro sencillamente acaba con la vida de su ex pareja a palo entonces uno se pregunta y será y sin dejar el tema de la otra madre que le arrancó el cuero cabelludo a su hija así y dejándolo en la piel o sea algo algo terrible entonces uno se pregunta y será que la república dominicana el país se quedó en el atraso que solamente el tiempo le pasó y que todo este tsunami tecnológico no ha servido de nada para cambiar la situación del modo de pensar de la gente todavía hoy hay hombres que creen que la mujer es un objeto que les pertenece a ellos y que ellos pueden prescindir de ella cuando les dé la gana y no es así vemos también la violencia de las madres hacia los hijos las correcciones alcaicas que se han estado desarrollando entonces escuché a un prestigioso psiquiatra decir que aquí en república dominicana hay alrededor de 200 psiquiatras pero que no hay no hay centros psiquiátricos donde las personas puedan recibir tratamiento y que los me y que los médicos que son profesionales en esa área se les dificulta desarrollar su trabajo porque los seguros no quieren darle el servicio a las personas que ameritan este tratamiento psicológico entonces la salud mental de nuestro país está en riesgo está en cuidado intensivo entonces yo creo que ahora es un buen tiempo mirando la necesidad del momento para que esos nuevos diputados y senadores que fueron electos crean un anteproyecto que se le permita a las regiones establecer centros psiquiátricos donde la persona pueda ir a recibir este tipo de tratamiento porque porque lo amerita la situación psicológica la salud mental de nuestro país hemos visto que está en riesgo y para nosotros poder ver que las próximas generaciones se cambia esa mentalidad de violencia hay que hacer algo ahora en el presente lo último es para concluir que todo el mundo tiene un celular cuando una persona se ve en una situación de depresión usted tiene en su mano un celular que solamente tiene que buscar o googlear como dice la gente ayuda allá hay buenos consejos allá hay videos allá hay artículos que sólo cuestión de ponerse a leer y que puedan a leer y que no se ve en una situación